la entrevista en RR Noticias. Está con nosotros Juan Carlos García Solís, especialista en temas financieros, de finanzas personales. Vamos arrancando el año, ahí cuesta enero, hay muchas cosas que platicar, hay que planear muy bien este veinte veinticuatro para que no nos agarres prevenidos. Antes que otra cosa, bienvenido y feliz año, mi querido Juan Carlos, qué gusto recibirte aquí en tu casa. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, pues estamos aquí de vuelta ya después de los festejos navideños, fin de año y demás, recibir el aguinaldo y todo lo que tiene que ver con la celebración, pero sobrevivimos y aquí estamos presentes. Ahora con la resaca, ¿no? Con la cuesta enero y todo esto, mi querido Juan Carlos. Vienen por ahí algunos temas financieros interesantes, pero seguramente las sabremos librar como cada año. Ojalá que sí. ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Qué reflexión nos tienes para este arranque de año, mi querido Juan Carlos? Fíjate que quería yo comentarles un tema importante, desafortunadamente no muy agradable, que son este tema de los fraudes financieros. Hay que tener mucho cuidado porque se han estado dando, y te comentaba, yo soy perito contable en el tribunal, y me he dado cuenta que existen muchos problemas en cuestiones de fraudes, en temas de que, bueno, pues solicitan préstamos a través de apps, o simplemente les llaman por teléfono y les mienten y hacen depósitos, y a la mera hora era mentira, les crean una idea de que hay una emergencia, etcétera. Entonces, creo yo que es buen momento para decirle a todas las personas, nuestros radioescuchas, pues que tengan mucho cuidado, sobre todo, que no confíen tan fácilmente en soltar dinero. Realmente todos queremos hacer negocios, todos queremos hacer producir nuestro dinero, pero recuerden siempre, uno, saber con quién están tratando, y dos, firmar documentos que estén claramente especificado cuáles son las condiciones. Porque me toca observar muchas veces que prestaron el dinero y después les prometieron dar muchos intereses y demás, y tampoco hay retorno de ese dinero. Así es. O desafortunadamente esas llamadas, que no son de extorsión, sino son para sorprender principalmente, Daniel, a los adultos mayores. Y es bien lamentable que te crean una idea, te hacen un momento de pánico, y son gente que te dicen, deposita en tal cuenta, tuvimos un accidente, algo así. Sí, tuvimos un accidente, la clásica aquella de que está detenido su familiar, está acá en los Estados Unidos, y necesitamos mil dólares, pero ya en este momento, porque si no, aquí se va a quedar mucho tiempo, ¿no? Y juegan precisamente, pues con ese pánico, con ese terror que le generan a las personas. Es un factor sorpresa. Y sí me ha tocado ver, desafortunadamente, que muchas personas, sobre todo adultos mayores, volvemos a lo mismo, que son gente, bueno, pues que sí, no tiene esa misma habilidad de poder consultar o poder ver algún tipo de otra información que les pudiera soportar este movimiento, y terminan siendo estafados. Entonces, creo yo que al inicio de año, sobre todo, que tenemos esta oportunidad de estar frente a los micrófonos, pues decirle a las personas que tengan mucho cuidado, y sobre todo también, y lo digo con mucho respeto, pero con conocimiento de causa, revisen siempre sus cuentas bancarias, porque fíjate que me ha tocado ver en los últimos seis meses, situaciones en las cuales mismas instituciones bancarias resulta que hubiesen muy, hubieron movimientos extraños. Ok. Y la verdad, la verdad, les recomiendo. O sea, ya no de un tercero, sino de la propia institución. De la propia institución. De la propia institución. Exacto, que me han dicho, oye, Juan Carlos, ¿qué crees? Me extrajeron este dinero, la persona que me bombea mis finanzas resultó que hizo malas prácticas, y creo yo que es importante darles este consejo recomendación. Siempre, aunque le tengan mucha confianza a su corredor financiero, a su analista financiero que les lleva sus finanzas en un banco, incluso en una institución financiera, siempre ustedes mismos vayan y verifiquen sus estados de cuenta, que sean originales, porque ¿qué crees? Me ha tocado ver un montón en esos juicios. Ya los andan pirateando. Los pirateando los estados de cuenta. Y te entregan un estado de cuenta que parece, y como le tienes confianza a esta persona, tú lo das por hecho. Los clonan, ¿no? Exactamente. Para hacerlos, para hacer tal cual como si fuera el que te expide a la institución financiera. Exactamente. Entonces tú lo ves, no hay ningún problema, ¿no? Va bien, y ellos mismos te depositan un cierto interés y demás, y tú dices tú, ah, pues está todo a dar. No, la realidad es que para eso está la banca electrónica, una banca electrónica confiable, que se vayan ellos al cajero, metan de vez en cuando, yo les recomiendo mínimo cada quince días, ellos personalmente o cada uno de nosotros ir a meter nuestra tarjeta, o checar en nuestra banca electrónica, nuestros saldos, nuestros movimientos y demás, porque desafortunadamente está la orden del día esa problemática, y creo que al ser principio de año estamos a tiempo para evitarnos esas desagradables sorpresas. Oye, déjame abonar algo a lo que estás compartiendo, porque me lo dio a conocer un conocido hace poco tiempo, alguien que de pronto tiene la contraseña ya preguardada en su teléfono celular para sus aplicaciones, y esta persona lleva que le arreglen su celular por algún tema en alguno de estos locales que abundan muchísimo en Querétaro y en todo México, se meten a su aplicación y empiezan a hacer transferencias, muchos movimientos en donde pues caramba, le extrajeron una una suma de dinero muy muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, preferir mejor no tener así el auto llenado, aprendértela de memoria, o con el famoso Face ID, ¿no? Face ID. Como le dicen, y protegerte, ¿no? Proteger, sí, es que desafortunadamente estos malosos andan al día y sobre todo llevan un paso adelante, pero creo yo que todos, si nos cuidamos unos a otros, y no olvidar que el hecho de que yo tenga mi token, mi estado de cuenta, es para de vez en cuando ir a consultar mis estados de cuenta, no dar información por teléfono ni por vía electrónica que te llegó un premio, que te llegó una solicitud, o te amenazan de que van a cancelar tu cuenta si no haces una aclaración. Los bancos no hacen eso, los bancos no llevan a cabo esa información a través de aplicaciones. Oye, que te hablen y te digan, oye, estamos registrando un movimiento de 100 mil pesos de su cuenta inusual, díganos, este, ¿qué pasa con esto? Comuníquese y te piden información confidencial que tú, medio espantado porque te están sacando el dinero. Exacto. Se lo empiezas a compartir. Exacto. No, 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 para nada. Y siempre que les llegue un correo, les llegue información, revisen cuál es la terminación de los correos, porque normalmente es de un particular, no termina siendo de institución bancaria o de un ámbito financiero. Entonces, es bien importante que lo hagan. Se nos está agotando el tiempo, mi querido Juan Carlos, como siempre yo te quiero agradecer por esta primera colaboración de muchas a lo largo de este 2024, porque aquí tus tips, tu asesoría, que además no genera un honorario, si usted fuera con. No, gracias, muchas gracias. Esto que somos privilegiados de tener aquí, mi querido Juan Carlos, y ojalá que así sea a lo largo de todo este año. Seguramente va a ser así, amigo, aquí estaremos. Igualmente. Gracias. Saluda para todos. Juan Carlos García Solís, aquí en RR Noticias. RR Noticias. RR Noticias.